El proyecto abarcó una investigación teórico-conceptual y la creación de una metodología interdisciplinaria que propone recuperar y visualizar la memoria colectiva de la calle República de Uruguay en el tramo de Efe Central a Bolívar y especialmente del edificio ubicado en el número 25. Para realizar esta tarea se desarrolló una metodología interdisciplinaria que conjuntó los sistemas de interacción, el diseño de información y las estrategias de comunicación durante tres etapas, exploración, conceptualización y construcción. Se llevó a cabo trabajo cualitativo, basado en las etnografías rápidas del diseño de información, buscando identificar qué hace único a este tramo de Uruguay. Y se acordó realizar la intervención de la fachada con un escaparate debido a la vocación comercial de la calle que hace a las vitrinas y estudiadores un elemento recurrente. En esta fase también se definió que el escaparate desplegaría tres interactivos de acuerdo con los distintos horarios y ritmos de la calle, mañana, tarde y noche, así como los distintos momentos del edificio y la calle referentes al pasado, presente y futuro.